Hola, espero que estés muy bien Y bueno, yo me llamo Juan Sebastián Paj Y te voy a contar toda la historia de mi vida Yo fui uno de los más grandes músicos que han existido en todos los tiempos Incluso me han llamado el padre de la música Yo nací en 1685 en una ciudad alemana que se llama Eisenach Yo era divertido y también jugaba como tú Y era poco estudioso Y bueno, no me gustaba mucho la escuela Sin embargo, toda mi familia estaba dedicada a la música Y yo era un niño que siempre estuve rodeado por músicos Y en mi época había 88 personas que tenían el mismo apellido que yo Bach Y 50 se llamaban Johans O Juan como yo, ¿verdad? Como tú lo conoces Juan Y todos esos eran músicos Y yo aprendí música a la edad de 4 o 6 años Muy chico, así como tú Y tenía 5 hermanos Y todos ayudábamos a nuestro padre Que él era flautista Y lo ayudábamos Llevando los instrumentos, limpiándolos O arreglándolos O también escribiendo las partituras de los músicos Bueno, siempre estuve rodeado de música Y aprendí a tocar muchos instrumentos Sabía tocar violín Flauta Violoncelo Y bueno Mi instrumento favorito Era el órgano Y el clavecín El clavecín Es el abuelito del piano O sea que es el piano antiguo Después Cuando se inventó el piano Si lo toqué Pero yo ya tenía 50 años Y bueno La verdad no me gustó mucho Siempre preferí el clavecín Yo me quedé huérfano Cuando tenía 9 años Mi padre murió Y mi madre Un año después Murió Todos mis hermanos Eran cuidados Por mis familiares cercanos Y a mí Me tocó vivir con mi hermano mayor De 17 años Yo empecé a trabajar Muy chico A los 12 años Ya trabajaba como músico Que en mi época Era muy común Trabajar desde chico Y a los 17 O 18 años Ya componía Mis primeras Canciones Tuve yo muchos hijos La primera vez Me casé Con María Bárbara Y después Ella murió Y entonces Me casé con una cantante profesional Que se llamaba Ana Magdalena Y a ella Le hice un libro De canciones Que son 20 pequeñas piezas Para piano Y en total Yo tuve 20 hijos 7 de mi primera esposa Y 13 de la segunda Pero Como en ese entonces Muchos morían Solo 10 De los 20 Llegaron a la edad adulta Eso era normal En aquella época Cuatro hijos Fueron músicos Y también fueron Compositores Reconocidos William Fredman Bach Carl Philipp Emanuel Bach Johann Christoph Frederick Bach Y Johann Christian Bach En aquel entonces Alemania estaba compuesto Por numerosas ciudades Estado Y yo nací en el centro Y gran parte de mi vida Viví ahí La ciudad Alemana En donde Viví mayor tiempo Es Lipstick Y qué tipo de música Compuse Principalmente música religiosa Como trabajé de organista En una iglesia Hice mucha música Para misas Yo Muero En el verano De 1750 A los 65 años De edad En mi época Si alguien pasaba De los 40 años Se le consideraba Muy viejito Yo muero A consecuencia De una operación De ojos En ese entonces No había tanta tecnología Y un cirujano inglés Intentó curar mi vista Pero sin medicina Las infecciones Y otras dolencias Causaron mi muerte Bueno Espero Que te haya gustado Esta historia Que es La historia De mi vida Y ahora Te voy a dejar Que escuches Parte de mi música Toda La música Que escuchaste Mientras te contaba Mi vida Yo la compuse Y esta Seguro la conoces Porque la ponen En las películas De monstruos Se llama La tocata Y fuga En re menor Adiós La tocata 打 La tocata La tocata Ya Adiós La tocata